Esto va a una velocidad tan vertiginosa que ya hay algo más poderoso que la generativa, que se llama Swarming. El Swarming es la inteligencia acumulada de las distintas generativas. Es la clasterización de más de una generativa. Lo doy como un ejemplo en lo que es el ámbito militar. Ustedes periodistas seguramente lo van a saber. Hubo una noticia hace algún tiempo atrás que la CNN sacó y di vuelta con el Pentágono, que lo terminó después el Pentágono, después que hubo mucho pushback. El Pentágono desarrolló un dron con inteligencia, después lo quiso cancelar a la misión y el dron se desconectó de la base y atacó igual. Ahora, lo que se está probando desde hace un tiempo ya es deployar cuatro o cinco drones al mismo tiempo que ellos deciden la estrategia. Entre ellos. ¿Estás hablando de los drones? O sea, la automatización misma, o sea, la IA es la que deciden. Hoy, lo que vos me acabas de preguntar en términos de inteligencia generativa está definido con una linealidad del uno a uno. Yo le pongo inteligencia generativa a un drone y yo tengo el joystick y la botonera. El drone tiene autonomía de pensamiento pero la comparte conmigo y si yo aprieto el botón rojo cancelo, le digo no te quiero escuchar más. Ahora vuelve a la base, cancela la misión. Lo que se está probando ahora es que haya varios drones con inteligencia artificial generativa que acumulen la inteligencia entre ellos y entre ellos un drone pueda decirle al otro no, no vayas por ahí, anda por acá o detecte tal cosa en un terreno, te hablo siempre del ámbito militar. Yo sé que vos estabas pensando en ir por acá abajo pero ahí hay gente, hay soldados, vení conmigo, subíte por este lado y vamos a atacar por atrás. Esa conversación la pueden tener hasta cinco drones con inteligencia artificial generativa entre ellos. Entonces, vos me preguntabas el futuro de la inteligencia artificial generativa. Lo más importante, y si esto lo digo yo siempre en las notas, lo digo a los periodistas, es acá lo más importante de todo lo que tenemos que entender es que en la inteligencia artificial no hay control Z. No hay control Z, vos no podés volver atrás, lo que hiciste, lo hiciste. Punto. Punto. Hecho está. Ahora lidié con las consecuencias. Lo que está sucediendo es de que nosotros, los consumidores, si vos no estás muy muy adentro, como me pasa a mí en este rubro, vos estás al margen. Acá hay tres actores fundamentales, las compañías que creen la tecnología, que quieren un profit de las inversiones que hacen. Están los estados, que son los que necesitan protegernos a nosotros, cuidarnos y regular eso. Y después están los usuarios que somos nosotros que consumimos esa tecnología. Los que están definiendo la humanidad son el uno y el dos, nosotros no lo estamos definiendo. Entonces, a nosotros nos llegan todas las cosas tarde. La inteligencia artificial existe desde hace 30 años. Esto no es nuevo. ¿Por qué están hoy los periodistas y todos nosotros hablando de esto? Porque sale Chachepití que toma algo que estaba como el internet. El internet antes era militar, solo militar. Pero existe desde hace mucho tiempo el internet. Nosotros, hay internet, existe el internet, mira que divino que va a hablar. Cuando a los gobiernos y a las empresas les conviene incorporar al mundo para empezar a colectar datos. Ahí hacen Expansivo y le dicen a las tecnológicas, deploy en fibra óptica, deploy en este todo. Vamos a poner esto al servicio de la humanidad y vamos a empezar a construir PBI, etc. sobre este negocio. Eso es lo que sucedió. Con la AI está más o menos sucediendo lo mismo, nada más que a una velocidad exponencial. Ese es el problema que tenemos hoy con la tecnología. Entonces, yo les hablo de Swarming y a lo mejor ustedes, ¿cuántos de ustedes habían escuchado de Swarming? No. Ninguno. Ese es el problema. El problema es que ya se está desarrollando Swarming desde hace tiempo. Swarming en inglés quiere decir como bandada. Vienen de los Swarming, son los pájaros que vuelan todos juntos. Bueno, entonces lo que se está usando ahora es eso. Es la inteligencia artificial generativa colectiva. Entonces, nosotros cada vez estamos más afuera de la foto. No se se lo han dado cuenta. El joystick. En la foto estamos en Skype. Estamos muy cerca si nosotros no nos involucramos. Ese es el problema. Y la razón por la cual yo empecé a levantar la voz en los medios con este tema es porque a mí me hizo un periodista una nota el otro día y me dijo, ¿por qué hablas de esto? Y le digo, porque yo no quiero hablar de lo que se habla. Porque de cómo la inteligencia artificial va a salir a curar el cáncer, hablan todos. Y de cómo el inteligencia artificial va a mejorar la operatividad de las compañías. Y como consecuencia, el tres punto del PBI de Estados Unidos en 2035 habla todo el mundo. Goldman Sachs saca eso. Esa información. Y le disimina la culpa del mundo. Yo quiero hablar de las cosas que no se hablan de la inteligencia artificial. ¿Qué está sucediendo realmente? Y cuál es el impacto de las cosas, del costo que tiene ese progreso en el mundo. Desde el punto de vista del progreso económico. ¿Pero qué pasa con el progreso humano? Yo de eso quería consultarte. ¿Qué pasa con la vida cotidiana de la gente? Porque muchos toman el chat GPT para jugar un rato y ver cómo, qué te dice el chat, qué te arma, te arma un trabajo para la facultad o para la cotidianeidad o para, por ahí, una cuestión divertida de hacer un cuento para agasajar a mi abuela. Y mientras tanto, ¿cómo nos afecta en la vida cotidiana? Bueno, creo que en la pregunta está la respuesta. Evidentemente, de que así es como captura. Acá hay un problema. Acá hay un problema. El otro día, en una conferencia que estaba dando, dije algo que la gente se rió, pero a mí me... Nosotros, los empresarios, tenemos el concepto de la productividad asociado con el azar. Los empresarios no hacemos, no producimos. El problema con esta tecnología es de que es mil veces más importante la asertividad que la velocidad. Para vos ser asertivo, tenés que hacer una pausa. Para hacer una pausa, tenés que dejar de ser productivo. Ahora, nosotros venimos de generación en generación, embebido de nuestro ADN empresarial, de que hay que hacer. ¿Qué estás haciendo? Estoy del pedo. ¿Estás del pedo? No estás haciendo nada. ¿Cómo no estás haciendo nada? Te voy a echar. Yo voy a decir, pero pará. Pará un poco. ¿Estás pensando? ¿No estás pensando el pedo? Yo voy a decir, bueno, estoy pensando qué tienes que hacer. La humanidad llega a un momento en donde tiene que detenerse a pensar. Tomen ustedes como ejemplo la pandemia. La pandemia nos forzó a pensar, a repensarnos nosotros como humanidad, a reconectarnos con nuestros valores más básicos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras mujeres, esposos, hijos, todo, amigos, vecinos. Entonces, los pájaros empezaron a volar. Había, no sé de dónde, ciervo. Estaban una vez que salían en Ciudad Aire. O sea, era una cosa de loco. La capa de ozono se recompuso en un tanto por ciento. Bueno, pasó una serie de cosas donde mucha gente cambió su estilo de vida desde entonces. Muchos lo hicimos, me incluyo. Entonces, después, ¿qué pasó? Volvimos a entrar en el túnel este enjabonado, ¿eh? Como el de Disneylandia. Caímos en la pileta. Y qué divertido, qué lindo, qué emocionante, qué vertiginoso. Pero, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y bueno, te divertiste. Me metí en Chachipiti y dice, mira papá, mira. ¿Vos sabés que Chachipiti te saca la personalidad en un 87% en la primera pregunta que le haces? La primera pregunta que le haces sabe cómo sos. No sé ustedes, pero yo hace 20 años tengo terapia. Y yo no me conozco ni el dos por ciento. No me conozco ni el dos por ciento. Mi terapeuta me debe conocer un tres, un cuatro. Chachipiti, 87% me conocen la primera pregunta que le haces. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Me explico? Y estamos ahí, graciosamente. O sea, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Yo no tengo cuenta de Chachipiti. Yo uso la de alguien. ¿Por qué no tienes cuenta de Chachipiti? No, no, pero para todo lo que hay en el mercado. No necesito, a mí me lo dicen. Yo lo leo. Yo necesito interactuar. Yo no quiero interactuar. ¡No! ¡Olvidate! Bueno, igual usas la API. Pero yo no uso SAM. Ok. Yo no uso SAM. No uso la API de OpenAI. Yo no estoy... Yo tengo email y Whatsapp. Porque yo entiendo qué está pasando. Igual, una cosita con relación a lo que ella decía. Yo creo que todo esto del cuento, de preguntarle cosas a Chachipiti como si fuese un humano, tan subjetivo, donde no hay criterio de veracidad ir a cualquiera, tiene que ver con cómo nos presentaron la noticia y nosotros probablemente seamos responsables, seguro. Ahora, hablabas de la parte militar y se me viene a la mente que los vehículos autónomos, o sea, todos los programas de vehículos autónomos, algunos se empiezan a cerrar. ¿Viste? Hay uno en San Francisco de flota de 300 autos que se cierra, otro en Japón. En relación a esto, ¿vos crees que es necesaria una regulación de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu oportunidad? 100%. Yo salí a aplaudir... Fíjate la noticia que sacó Infobal el otro día, cuando la cumbre de los países que se juntaron para afirmar que había que regularlo heavy, pesadamente. Cuando salió Chachepetí, el primer país que lo bloqueó fue Italia. ¿Se acuerdan? Italia lo salió mañana. ¿Cómo lo bardearon todos a Italia? Todos los países que ayer se juntaron a esa cumbre a firmar eso, todos los salieron a bardear a Italia. Italia quedó como un antiprogresista, quedó como un... etcétera, etcétera. Y también le duró un mes, porque tampoco podía estar afuera... Bueno, pero por la presión política. Sí. Por la presión política. O sea, la Unión Europea le bajó línea. Le dijo, flaco, ¿vos pertenecías acá a la Unión Europea? ¿Vos no estás? No sos una isla que vivís en... ¿Vos acá? No. La liberá. Y no aguantó la presión. Ahora la Unión Europea, Estados Unidos y todo demás, salen a decir... Elon Musk hizo esa nota, todo. Sí, pero la verdad, Elon Musk es un genio del marketing, de la publicidad, se sabe vender como un hombre, y es un... yo lo conozco, estado por él. Y el tipo puede estar respondente a una pregunta y puede saber qué va a preguntar a él y qué le va a responder al mismo tiempo. Así rápido el tipo. Sale con esto, todo el mundo lo aplaudió, dijo, mira, qué fantástico. El tipo hizo una inversión en Open AI. Lo lleva a Riff Hoffman, que es uno de los directores de Microsoft, que hace que Microsoft invierta en Zamanca. Lo lleva a... porque Riff Hoffman y Elon son muy amigos de la época de Paypal, que es la mafia de los cinco, con Peter Thiel, etc. Entonces, los lleva e invierten. Pero después Elon dice, no, este negocio tiene que ser mí. Yo se lo voy a dejar a Open AI. Entonces él empieza su propia compañía de inteligencia artificial, para hacer lo mismo que hace a Open AI. Entonces, ¿qué dice? Estos flacos me llevan venta. Yo le digo que frena. Entonces, sale éticamente con esa carta donde todo firma me hizo cuánto. Se muestra como salvador de la humanidad, pero lo único que está haciendo es ganar tiempo para él poder desarrollar su propio Open AI, que es lo que quiere poner en Tesla. ¿Verdad? Es para poder tener absoluto control de los datos. Entonces, digo, con todo esto, a ver, acá no hay, digamos que, ¿cómo es el carneto? La realidad es la realidad. Nosotros no podemos dejar de vendernos por un cupón de helado de un peso a la vuelta de la esquina. Nosotros no podemos vender de esa manera. Porque nosotros somos los generadores del dato. Somos nosotros los dueños del dato. Hay un sociólogo que trabajó por la Casa Blanca que se llama Alex Pentland. Yo lo sigo mucho, es un tipo maravilloso, y él entendió todo esto desde hace mucho tiempo. El problema de la humanidad está en que el actor principal, que es el generador de la riqueza, no participa de los profits, de la transaccionalidad de sus propios datos. Y esa, esa es la llave para destrabar todo esto.